¿Cómo están amigos? Gracias por estar nuevamente aquí en Información Útil. En esta oportunidad quiero mostrarte este cuadro donde vamos a poder visualizar de manera rápida los tres grupos de personas que serían beneficiados según la ley que permite la devolución de aportes a la ONP. Porque recordemos que el día de ayer el Congreso aprobó la insistencia del retiro de fondos de la devolución de aportes hacia la ONP. Ahora bien, según el dictamen que es el mismo que fue enviado hace unos meses atrás al presidente Vizcarra cuando aún estaba en el cargo y que fue observado que fue regresado a las comisiones y que luego cada comisión, las cuatro comisiones que lo vieron, lo volvieron a aprobar y que por fin fue aprobado en el pleno del Congreso, según este proyecto de ley hay tres grupos de personas que van a poder retirar fondos de la ONP. El primer grupo son aquellos aportantes activos o inactivos. Es decir, no importa si estás aportando en este momento porque estás laborando y todos los meses te descuentan el 13% y aportas a la ONP o si ya dejaste de aportar hace un mes, dos meses, tres meses, un año, dos años, cinco años, veinte años no mencionan ningún tipo de tiempo que las personas hayan dejado de aportar. Simplemente se indica aportantes activos o aportantes inactivos. Por lo tanto, se entiende que todas aquellas personas que han dejado de aportar van a poder acceder a retirar dinero. Ahora bien, ¿cuánto de dinero es que vas a poder retirar? Según la norma aprobada, tú podrías retirar hasta 4,300 soles que es equivalente a una OIT. Ahora no lo vas a retirar, digamos, de manera rápida. Va a tomar un tiempo retirarlo. ¿Y cuánto tiempo es que va a tomar retirarlo? Bueno, de hecho, en total son 120 días porque vas a recibir el primer 50% 30 días después de haberse aprobado tu solicitud porque en este caso tú vas a tener que presentar una solicitud y esta solicitud va a tener que ser aprobada por la ONP. Si es que lo aprueban o en todo caso, si es que no responden a tu solicitud, se va a dar por aprobada. Después de ser aprobada, recién vas a poder recibir el dinero 30 días después de que fue aprobada tu solicitud, pero solo el 50%. El otro 50% lo vas a recibir 90 días después del primer desembolso, haciendo un total de 120 días. Por lo tanto, el tiempo que vas a tomar en recibir los 4,300 soles es de 120 días y como habíamos explicado, se va a realizar en dos armadas. La primera armada del 50%, que sería 2,150 soles y la segunda armada de 2,150 soles respectivamente. Ahora bien, el segundo grupo de personas que también van a poder retirar dinero según el proyecto de ley aprobado, son aquellos que tienen 65 años o más. Ojo, 65 años o más. Y esta edad tienen que tenerlo mientras la ley está en vigencia, ¿no? Y hay otro segundo requisito, es que tengas menos de 20 años de aportes. ¿Por qué? Porque si tú tuvieses 65 años o más y tienes 20 años o más de 20 años de aportes, entonces tú ya calificas para recibir una pensión. Por lo tanto, no podrías retirar dinero. Ahora bien, si tienes menos de 20 años de aportes, tú vas a poder retirar según la norma el 100% de lo que tengas aportado. Y el tiempo para recibir ese dinero es el mismo que el anterior, es decir, durante 120 días y de la misma manera en dos armadas, ¿no? En la primera armada vas a recibir el 50%, que va a ser 30 días después de que se aprobó tu solicitud, no que la presentaste, sino que se aprobó, y el otro 50% lo vas a recibir 90 días después de haber recibido el primer desembolso. Por último, están los pensionistas del Decreto Ley 19.990. Es decir, este es un grupo de todos los pensionistas que hay en la actualidad que reciben mensualmente un abono en sus cuentas bancarias, ¿no? Estas personas, este grupo de personas, va a recibir un bono. Por única vez, de 930 soles. Y, bueno, el plazo máximo para que reciban este dinero es de 15 días calendario. Así que este dinero lo vas a recibir en una sola armada. Estos serían los tres grupos de personas que van a poder retirar dinero de la ONP. Recordemos que estamos a la espera de que este proyecto de ley se haya publicado en el diario oficial El Peruano para que pueda ya iniciar y se ejecuten los plazos que son establecidos. Pero también tienes que saber que el presidente Francisco Sagasti aseguró recientemente que se tomaría esta medida de presentar una demanda de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional. Así que hay que esperar para ver cómo se van a desarrollar las cosas. Y también tienes que saber que este dinero tiene una condición de intangibilidad. Es decir, no va a poder ser descontado a menos que tengas deudas alimentarias, ¿no? Porque si pasara esto, te van a descontar hasta el 30% del dinero que solicites. Ahora también tienes que saber que en los próximos 15 días, después de haber sido publicada la ley en el diario oficial El Peruano, el Poder Ejecutivo debe implementar el procedimiento operativo de la devolución de aportes. Así que, estimado amigo, espero que esta información haya sido útil para ti. Quería resumirte quiénes son los tres grupos de personas que podrían retirar dinero de la ONP. Suscríbete a este canal, dale like a este video, compártelo en tus redes y nos vemos en una próxima publicación. Dios te bendiga.